Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Hola amiguitos, buenos días. Buenos días, estamos transmitiendo desde el Museo del Normalismo en coordinación con la Secretaría de Cultura. El día de hoy vamos a hacer un pequeño tallercito, no es tan laborioso, se los voy a compartir y quiero que ustedes me acompañen en este proceso, es algo pequeñito. Vamos a hacer el día de hoy este puerquito, quiero que lo observen muy bien, vamos a observarlo primero y ahorita les voy a decir que es lo que vamos a utilizar para este pequeño cerdito. Ok, vamos a utilizar estas tijeras, esta basecita la vamos a pintar de color café-chocolate, vamos a usar pintura color rosa para lo que es el cuerpo del marranito. Una pieza de huevo, yo tengo aquí esta basecita, pero ustedes se pueden apoyar de, no sé, de un color, de un lápiz y lo pueden ir pintando. Vamos a usar este marcador con punta fina para afinarle lo que es la boquita. Vamos a usar limpia pipas, ya sea de un color fuchsia o color rosa. Vamos a usar un pedacito de foamy, ojitos, ojitos y nada más. Ok, vamos a empezar. Yo hice aquí lo que es un, con el papel foamy, hice estos pedacitos, los corté de un pedacito, que viene siendo una tirita, y la vamos a envolver, haciéndola un conito, un conito. Le vamos a pegar silicón. Para esto vamos a tener preparada nuestra, nuestra pistola con un silicón. Vamos a tratar de no quemarnos las manitas, ¿sí? Vamos a hacerlo con calma. Y vamos a partir a la mitad el foamy, ya bien pegadito. Estas partecitas van a salir dos, y las vamos a utilizar para hacer las patitas y el, lo que es la boquita del marranito. Ok, vamos a empezar. Vamos a utilizar lo que es una, una tapita de color rosa aplicamos, y vamos a usar también lo que es mi pincel. Un pincel delgadito para poder pintar la piececita de huevo, y vamos pintando de esta forma. Bueno, yo les sugiero, amigos, que le den dos o tres pasadas, pero esperarnos a cada pasada de la pintura, para poder secar la piececita de huevo, y este, que seque muy bien, y volver a pintar. Entonces, hagan conmigo este proceso, para que nos quede muy, muy bonita la piececita de huevito pintado de color rosa. Ok. Esta es la primer capa que yo le voy a dar, voy a dejar que se seque, y ya cuando seque, le vamos a dar otra pasadita, ¿sale? Muy bien, aquí está la primer pasada. El huevito, lo vamos a dejar que seque cinco minutitos, y luego dejamos pasarlo cinco minutitos, volvemos a pintar otra vez, otros cinco minutitos, y dejamos pasar otra pasadita, y ya nos va a quedar así. Ok, vamos a empezar a colocar lo que son las patitas del cerdito, lo que son las orejitas, y lo que es la partecita de atrás donde va la colita, ¿sale? Vamos a poner lo que es el, la trompita, y los dos ojitos, y para esto también vamos a hacer un moñito, vamos a apoyarnos con mamá, o con alguna de nuestras hermanas, o hermanos, para que nos hagan un moñito de este tamaño, y ese moñito va a ir en la base, en esa basecita, ¿sale? Muy bien, amiguitos, ya quedó totalmente cubierta la piececita de huevo, de este color nos tiene que quedar, ¿sí? El siguiente paso que vamos a dar, tenemos este pedacito de foamy, ¿sí? Yo hice un circulito, midiendo lo que es el huequito del, de la piececita de huevo. Lo vamos a pegar, toda esta parte, con lo que es nuestra pistola de, de silicón. Vamos a pegarle, silicón, tratando de no quemarnos nuestras manitas, ¿sale? Ok, ya que tenemos la piececita de huevo, cubierta, ok, vamos a tratar de pegarla sin quemarnos nuestros deditos, así va a quedar. Ok, el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a pegar las cuatro patitas del puerquito, ok. Vamos a pegarlas a continuación, es una, y de esta forma vamos a poner la piececita de huevo para que no se nos vaya a rodar y se nos vaya a quebrar, ok. La tenemos que poner a manera de que quede separadita una de la otra y repetimos el mismo procedimiento con las otras dos, ok. Y colocamos las cuatro, ya de esta forma va a quedar nuestro marranito, ok. El siguiente paso vamos a ponerle los ojitos. Ok, nos apoyamos de la pistola con silicón y le vamos a poner muy, muy poquito para pegar los ojitos. De esta forma. Hay que separar un ojito de otro que no nos quede junto para que se pueda notar la diferencia de un ojito al otro. Ahora vamos a pegar lo que es la trompita del marranito. Ok. Miren que bonito va quedando. Ya le vamos dando la formita. Ahora tengo aquí lo que son la colita del marranito. Vamos a pegar. Todo lo vamos a pegar con silicón. ¿Por qué? Porque es el único pegamento que nos va a servir para que pegue de inmediato, ¿sí? Y no estemos batallando. Ahora vamos a pegar lo que son las orejitas de nuestro marranito. Ok. Es uno. Y es otro. Vamos a tratar de no quemarnos las manitas. Porque sí, está algo peligrosito que nos quememos los deditos. Aquí está quedando. Ahora vamos a usar la basecita. Para pegar el marranito y podamos ponerlo ya sea en el buró de nuestra recámara. O se lo vamos a regalar a mamá o a papá. Ahora que viene el día de la madre, podemos obsequiárselo a mamá. Es un regalito muy bonito. Muy sencillito y con todo amor. Ok. Ya va quedando, amiguitos. Ahora vamos a poner el moñito en la basecita. Pegamos el moñito. Este es un detallito para darle un poquito más de vista a nuestro cerdito. Vamos a usar el pincel muy finito, muy delgadito. Y vamos a hacerle nuestra boquita al marranito. Ahí lo tienen, amiguitos. Ya quedó. Espero que les haya gustado este tallercito. Y les mando un beso hasta su casita. Cuídense mucho. Y sigan las instrucciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.